¡Adiós! Tengo una semana en blanco. Me atacaron hombres de sombra surgidos. Veo una pesadilla. La sheriff me llevó al lago donde nos habíamos alojado. La cabaña había desaparecido. ¡Adiós! Ya puse el café. Genial, gracias. ¿Qué hará falta si quiero terminar esto para mañana? ¡Ey! Acabo de terminar los borradores de las portazas. Están en tu mesa. ¿Qué te parecen? ¿En serio? No pensaba que fueses a acabar tan pronto. A veces puedo hacer auténticos milagros, cariño. ¿En serio? Bueno, eso parecías pensar anoche. Son muy buenas, de verdad. Sí, bueno. Hasta que Barry les ponga la mano encima. Pero esta vez lo hará por encima de mi cadáver. La última vez fue la última. ¡Eh! Hablando de Barry. ¡Ha llamado! ¡Alan! ¡Alan! ¡Revisa el cuadro eléctrico! Estoy aquí y estoy en ello, cielo. ¡Date prisa! ¡Alan! ¡Te lo digo en serio! ¡Date prisa! Cariño, ha habido un apagón. Tengo la linterna. Vale. Hola. ¿Estás bien? Lo siento. Es que me asusté mucho. No pasa nada. Vamos a sacar las velas. Sé que es una estupidez, pero es que... Cuando no estoy preparada, ya sabes, me afecta mucho. Te quiero. Cuéntame algo, artista. Muy bien. Cuando era pequeño, tenía pesadillas. La oscuridad me daba muchísimo miedo. Cuando se volvió insoportable, mi madre me regaló un interruptor viejo. Lo llamé el chasqueador. ¿El chasqueador? Sí. Si me entraba miedo en la oscuridad, podía darle al interruptor y la luz mágica hacía huir a los monstruos. Claro. Aquí está. Alan. Tal vez también te sirva a ti. Sí, muy bueno. Cuenta cuentos. ¿Acabas de inventártelo? No, no. En serio. Te quiero, aunque seas un mentiroso. Gracias por esto. ¿Cómo se encuentra, señor Wake? ¿Siente náuseas, desorientación, algo similar? Señor Wake, ¿cómo se encuentra? Estoy bien. La cabeza no me duele. Tuve que mentir sobre el dolor de cabeza y la pérdida de memoria. Me habría mandado al hospital a hacerme pruebas. No podía irme sin Alice. Muy bien. No creo que tenga una conmoción, pero obviamente ha sufrido un shock. Tómese la vida con más calma. Gracias. Bueno, señor Wake, hemos terminado. Si el dolor empeora o experimenta otros síntomas, debería venir a verme. Por mi parte, eso es todo. Sarah, la sheriff Breaker lo está esperando. Es muy buena en su trabajo. Estoy seguro de que encontrará muy pronto a su esposa. Doc Nelson era el arquetipo de médico de pueblo. La sheriff Breaker le había hecho venir a la comisaría para echarle un vistazo a mi cabeza. Pase, señor Wake. Su teléfono está en la mesa. No tenía batería. Ya lo he cargado. ¿Han empezado a buscar a mi esposa? Mis hombres ya están en ello. ¿Podría decirme qué ha ocurrido? No estoy seguro. No puedo recordarlo. Estábamos discutiendo. Salí de la cabaña. ¿La cabaña de Coldron Lake? ¿Cómo acabó en la gasolinera desde aquí? Quería contarle lo que había ocurrido la noche anterior, pero no pude. Me encerraría. Disculpe. Debo contestar. ¿Diga? Alan. Ayúdame, por favor. Alice. Deje de hablar con la policía. Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. ¿Quién es? Baña, al aparcamiento trasero. Hay un agujero en la verja a la izquierda. Le he dejado un regalito en el coche abandonado para asegurarme de que hablamos el mismo idioma. Cuéntase libre de la poli, reúnase conmigo en el Parque Nacional de Eldermund. Hay un lugar llamado Loverspeak. A medianoche. Y no haga estupideces. Lo estamos vigilando. Señor Wake, ¿puedo ayudarlo en algo? Necesito un poco de aire. La sheriff me ha dicho que podía ir atrás. Claro, señor Wake. Puede salir por el pasillo de los calabozos. No se preocupe por Walter. Es uno de los habituales. Creía que había dejado la bebida. Oh, no ha habido suerte. Se fue de cuerda y le dio una paliza a Danny. ¿Qué va gritando así desde que se despertó? Eh, aquí Mulligan. Estoy con Thornton en la gasolinera de Stucky. No hay rastro de él, cambio. Espera, espera. Aquí Thornton. Oye, hemos localizado la carroza. ¿Está aquí? Son buenas noticias, ¿no? Está aquí y va a llevarla al ensayo de hoy. Cambio. Un momento. Aquí Mulligan. Parece que alguien ha arrasado el taller. Cambio. Bien. Recibido, chicos. Seguid buscando hasta aquí. Cambio y corto. Me dolían los ojos con la primera luz del día. Tenía jaqueca. El hombre del teléfono dijo que atravesara la verja de la izquierda. Bien, amigos, tras otra larga noche, ha llegado el momento de plegar velas. Sabe Dios que necesito mi sueño reparador. Una cosa más antes de irme. El departamento de la Sheriff ha tenido una noche ajetreada. Se han roto varias ventanas y se ha dado parte de disparos en la avenida. Los agentes Mulligan y Thornton han atendido a dos jóvenes ebrios que celebraban la finalización de la carroza para la fiesta del venado. Amigos, ocurre todos los años. Sé que estamos ansiosos porque llegue el gran día, pero hay que guardar las energías para la fiesta y reservar las pistolas para la competición de tiro. No adelantemos acontecimientos. El hombre me dijo que buscara un agujero en la verja de la parte trasera de la comisaría. Había algo para mí en un coche abandonado. ¡Mmm! El carné de conducir de Alice estaba en el asiento del conductor. El tipo del teléfono iba en serio. ¿Barry? ¡Al! ¡Al! ¡Gracias a Dios! ¿Dónde coño estabas? Lleva una semana intentando hablar contigo y con Alice. Estaba muy preocupado. Ayer cogí un avión. Estoy aquí en Bright Falls. Barry, escúchame. Estoy en la oficina del sheriff. Ven a buscarme. Ahora no puedo hablar. ¿Al? ¿Qué coño está pasando? Tenía que conseguir que me dejasen marchar. Necesitaba volver a Elderwood para reunirme con los secuestradores de Alice. Un escritor es una luz que revela el mundo de su historia desde la oscuridad. Lo crea desde la nada, como un escultor que labra una estatua a partir del granito. Si paro, el mundo que creo morirá. La oscuridad lo reclamará para sí. Es un largo y duro viaje a las tinieblas. La vida de Alice está en juego, pero no puedo pensar en ello o la perderé. El miedo aguarda en los límites de la percepción. He de seguir. Aquí todo es posible. Escribiré la historia y la salvaré. Maravilloso, Tara. Solo quería evaluar los daños que los hermanos Anderson podían haber causado involuntariamente en su reciente y lamentable excursión. No son responsables de sus actos, por supuesto. Puedo asegurarle que he reprendido a mi personal. Tor y Odín nunca dieron ningún problema cuando vivían en su granja. Ciertamente. Todo cuanto podemos hacer es ralentizar el avance de su demencia. ¿Se encuentra algo mejor, señor Wake? Querría marcharme. ¿Puedo hacerlo? Bueno, aún debemos hablar de... ¿Estoy detenido? No, por supuesto que no. Pero necesito saber dónde se aloja, por si tengo que buscarle. Yo no iría al motel. El Majestic es famoso por sus cucarachas. Las cabañas de Elderwood son mejores. Suena perfecto. Soy el doctor Emil Harman. Me gustaría invitarle a quedarse en mi clínica de Coldron Lake. ¿Hablado con mi esposa? He tenido el placer de conversar con ella acerca de su problema en varias ocasiones. ¿Se ha puesto de acuerdo con ella? La invité a venir. Mi clínica es un lugar donde... ¡Oh! ¡Madrid! Cálmese. ¡Eh! ¡Que nadie se mueva! ¡Esas manos fuera de mi cliente! ¿Quién es usted? Soy Barry Wheeler, su agente. Si quieren tratar con el señor Wake, hablarán conmigo. Van a saber lo que es bueno cuando les eche encima a mis abogados. ¡Paletos! No hay problema, Sara. Estoy bien. No voy a presentar cargos. Señor Wake, mi oferta sigue en pie. Sácame de aquí. ¿Qué coño hacías ahí dentro, Al? No queremos volver a repetir aquello de los paparazzi. Pensé que iban a encerrarte. Tenía que hablar con alguien. Así que se lo conté todo a Barry. Pensó que estaba loco, pero en cuanto oyó hablar del manuscrito, me prestó atención. Que hubiera escrito algo, aunque no recordara haberlo hecho, le bastaba. Podía oler el dinero. Y creía que habían secuestrado a Alice, eso sí. El resto ya era otra historia. Tenía una cita a medianoche con el secuestrador en un lugar llamado Loverspeak, en algún lugar de Elderwood. El plan era alquilar una cabaña. No me gusta, Al, pero nada de nada. Es un mal asunto. Es que no podría ser una movida peor. Señor Wake, Barry lo ha encontrado. Hola, Rose. Vaya, estaba pensando en usted. Genial. Vine a traerle un café a Rusty. Está en el balcón haciéndole una cura a Max. Pobrecillo. Tengo que irme ahora. Me alegro de volver a verlo, señor Wake. ¡Hasta luego! ¿Quién es Max? Cabeza hueca. ¡Jesús, Don Broncas! No es culpa suya. Es una chica bien maja. Y lo que es más importante, una admiradora. Incluso ha creado una página web sobre ti. Y fue de gran ayuda cuando te estaba buscando. En serio, Al. ¿Oíste lo que decías en el coche? Pero escúchate. ¿Qué? ¿Le disparaste a un tío? ¿Y su cuerpo desapareció? ¿Cuánto hace que no duermes? ¿Qué te has fumado? ¿Has estado bebiendo? ¡No! Mira, Barry, no sé qué ha ocurrido esta semana. Alguien tiene a Alice. ¿Te das cuenta de cómo suenas cuando dices esas cosas? No me entiendas mal. Es una buena historia. Podría ser un éxito. Pero cuando empiezas a confundir la realidad con la ficción, te estás sacando el billete para el psiquiátrico. Espera aquí. Tranquilo, chico. Casi he acabado. Hola, Rusty, ¿no? ¿Alquila cabañas? Señor Wake, le daría la mano, pero las tengo ocupadas. Lo siento, ¿le importaría coger el formulario de registro de la mesa? Está justo detrás de Charlie Dientes Largos. Sí, por supuesto. ¿Qué ha ocurrido? Esos furtivos cabrones. Max pisó una trampa. Son ilegales. Demonios, es que no se puede cazar en todo el parque. Pero eso no parece ser impedimento para cierta escoria. Ah, al menos Max se pondrá bien. Ha tenido suerte. Max sigue bajo los efectos de la anestesia. No quiero dejarlo solo. El formulario está en la mesa, detrás del esqueleto de Mammus. Buen, chico. No puedes reunirte con el secuestrador sin más. Esas cosas siempre acaban mal. Tienes que hablar con la policía. Es mi mujer. Ya está decidido. ¿Podemos hablar de esto después? No. Todo esto... Óyeme, te has golpeado la cabeza. Al tío, por Dios. Tienes que entender que suena como si estuvieras loco. Si pretendes tomarme el pelo y asustarme, lo haces genial. Ja, 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 ja. Vamos a reírnos de Barry. Bueno, me has pillado. Muy divertido, Al. Ya puedes dejarlo. Este es el formulario que quería. Aquí tiene las llaves. Todo listo, señor Wake. Me alegro de que se quede aquí. Gracias. ¿Puede decirme cómo llegar a Lover's Peak? Claro. Está al final de la ruta de senderismo. Siga los caminos y llegará. No tiene pérdida. Es un lugar precioso. Si tiene problemas para encontrarlo, no le quite ojo a la antena de radio. Está justo debajo. Y si va a dar un paseo por el bosque, tenga cuidado. No vaya a ser que acabe como Max. Estoy un poco preocupado. Hay unos cuantos campistas de los que no tenemos noticias. No es que tengan que fichar ni nada, pero con las trampas, ya me entiende. No quiero problemas. De acuerdo. Gracias. ¿Me estás pidiendo que me crea que le disparaste a un tío que hizo ¡puf! y desapareció? Un tío a prueba de balas hasta que le apuntaste con una linterna. ¿Es lo que diría alguien que vive en una habitación acolchada, atado a su cama, vestido con una camisa blanca, con mangas atadas a la espalda? ¡Y que se alimenta a base de pastillas! Al, siempre haces bromas crueles sobre los que se creen esa clase de cosas. ¡Eres un escéptico! Me diste una hora de charleta el mes pasado a cuenta de la homeopatía. ¿Cómo era? Si no hay pruebas, no vale una mierda. ¡Punto! Te toca reírte de mí. Al, venga. Quiero decir... Vale. Vale. Seguro que te pasó algo raro. ¿Vale? Gracias por ese sentido voto de confianza. Yo solo digo que necesito una prueba, figura. ¿Qué pensarías si lo dijera yo? No deberías ir por ahí en plena noche con una pistola. Nadie te pidió que vinieses, Barry. Así que puedes ayudarme con esto o volverte a Nueva York. Tú decides. Cortas como un loco, Alba. Al. Al. Hay que hablar con la sheriff o con el FBI. Joder, Barry, la matarán. Barry, esto no es un puto debate. Me voy al Loverspeak. Dijo que fuera solo. Vale, vale. Eso lo entiendo. Pero eres mi mejor amigo y me preocupa que no estés bien de la azotea. Dime cómo puedo ayudarte y lo haré. Quédate aquí. Si mañana por la mañana no he vuelto, llama a la caballería. Ten cuidado con los lugareños, Al. Estos paletos son peligrosos. Odian a los turistas. Acabará todo como en defensa, pero sin banjos. Jesús. Este sitio intenta matarme. Seguro que está lleno de moho y esporas, de hiedras venenosas o Dios sabe qué. No hay 15% de comisión que lo pague. Debía haber acudido a la policía. No era lo más inteligente que había hecho en mi vida, pero seguía enfadado con Barry por intentar disuadirme. Me habían llamado en la mismísima oficina del sheriff. La policía no los amedrentaba. Y tenía a la Alice. ¡Ah! ¡Ah! Bienvenidos al programa, amigos. Como prometimos, nuestro querido Dr. Nelson acaba de sentarse en el estudio. Doc, ¿qué plan tienes para la fiesta del venado? ¿Plan? Haces que parezca mucho más serio de lo que realmente es. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh, oh, oh! La verdad, no tengo más plan que dejarme empapar por el ambiente. Ya estoy algo viejo para más fiestas. Ah, ¿qué te voy a contar? Nada de carreras de sacos para estas viejas glorias, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es, Pat! Eso sí, voy a ver el desfile, por supuesto, y también voy a ser miembro del jurado en el concurso de tartas. Bueno, para eso hace falta estar hecho de otra fibra. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, ese es el ejercicio que me va! Ahora, Doc, en serio, estás en muy buena forma. Se ve que te gusta el aire libre y sé que eres un ávido pescador. Cierto. De hecho, sin ir más lejos, esta mañana pesqué una lubina negra enorme. ¿Y no vas a participar en el concurso de pesca? No, no, este año no. Verás, Pat, yo no estoy en condiciones de competir. Ahora prefiero tomarme mi tiempo y disfrutar de la quietud. Yo no me divierto si tengo que preocuparme por lo que pesco, ¿sabes? Teniendo en cuenta tu historial, los concursantes probablemente se alegren de que pienses así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres muy amable! La misión me dejó sin fuerzas. ¿No era una herida en la cabeza? ¡No! 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 ¡Tracy! ¡Mierda! ¡Tracy, aguante! ¡Ya voy! ¡Por favor, ayuda! ¡Hay alguien! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Alguien me oye? ¡Eh, hola! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¿Hola? ¡Aquí, atrás! ¿Señor Wake? ¡Mierda! Ha pasado tal y como estaba escrito en esa página que encontré. Fue así. Estaba tan oscuro. Volverá por mí. Debe pedir ayuda en la oficina. Tengo la llave. Claro, Rusty. Aguante. Vuelvo ahora. Quien hubiese hecho aquello no podía andar lejos. Rusty había encontrado una página del manuscrito. Me ayudaría a entender qué había ocurrido. La única forma de asegurarme de que Rusty estuviera a salvo era conectar la electricidad y encender las luces. No, no, no. No había forma de volver a encender las luces. ¡Rusty! ¡Rusty! El suelo estaba cubierto de manchas oleosas que parecían oscuridad y evitar. Los cazadores necesitan licencia. Los cazadores necesitan licencia. Algo había abierto un boquete del tamaño de un mamut en la pared ¡No te de comer a los animales! ¡Solo pueden practicar la pesca los visitantes con la licencia correspondiente! ¡Siga las instrucciones en todo momento! ¡Rasty! ¡Rasty! ¡No! ¡No! ¡Se acerquen nunca más de 100 metros de los osos y los lobos! ¡No se acerquen nunca más de 25 metros de otros animales! ¡Lleven a sus mascotas atadas con correa! ¡No les pierdo de vista! ¡La red clara de cualquier objeto natal o el resto histórico del mar que está peinada por nuestro extremo! ¡Eso incluye las piernas que puede encontrar el río o incluso los marianos, señor! ¡No! 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 Loverspeak estaba al final de la ruta de senderismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Tenemos que movernos! ¡Vienen más! Esa linterna, este juguete Las bengalas alejarán a esos cabrones ¿Usted también los ve? Joder, claro que los veo Hay que moverse ¿Por qué? Porque así es la historia Sí, pero... Andando Perdí el arma ahí atrás ¡Ah! ¡Tengo una pistola! ¡No deje de enfocarlos con la luz! Me llevó un tiempo, pero lo reconocí Estaba en el transbordador cuando llegué con Alice La había estado mirando Sabía quién era yo Estábamos en la dirección del Overspeak No podía ser una coincidencia Era el secuestrador ¡Venga, Wake! ¡Más vale que siga! ¡Mirad, normal! ¡Mirad, normal! ¡No os persistáis! ¡Gracias! Loverspeak, está escaleras arriba, wey. Use las bengalas de emergencia para ahuyentarlos mientras me ocupo de esto. Deme la pistola. Nada que hacer, wey. ¡Está de broma! ¡Deme la pistola! No hay tiempo para echarlas. ¡Conténgalos, joder! ¡Sólo un poco más! ¡Asústelos! ¡Deles luz a esos cabrones! ¡Así se alejarán! ¡Sólo un poco más! ¡Ya casi lo tengo! ¡Vale! ¡Ya está bien! ¡Deseprisa! ¡Te pillé! ¿Se siente mejor ahora, wey? ¿Más cómodo y seguro? Hay que prepararse. Pronto estarán aquí. ¡Eso es, wey! ¡Un poco más! ¡Ahí hay más bengalas! ¡Esté preparado! ¡Les plantaremos cara mientras vengan! ¡Deme la puta pistola! ¡Ya vienen! Las cosas no van así. Las reglas son las reglas, wey. De verdad, las reglas son las reglas. ¡Muérete de una vez! ¡Muérez! Al185.121. Redatorce! ¡Bam! ¡Y gana! ¡El café! ¿Te ha gustado, eh? Pues, pan comido, guay. ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Me ha gustado, bien! ¡Aaah! ¡Seguro que duele! ¿Lo ven? Pan comido... Vayamos al grano ¿Dónde está mi mujer? Sabía que iba a decir eso Lo había leído antes Es usted un escritor magnífico Enhorabuena Va a provocar algo glorioso y terrible En cuanto pase el correspondiente control editorial ¿De qué demonios está hablando? ¿Dónde está Alice? Quiero el manuscrito entero O ella sufrirá como nunca ¿Cómo? Deme el manuscrito O lo lamentará ¡No! ¡Vuelva aquí! Les juro que lo mataré si le hace daño a Alice ¿Me oye? ¡Vuelva! Tenía a Alice Y quería el manuscrito Porque pensaba que poseía poderes mágicos Pero no tenía ningún manuscrito que darle Tenía que volver con Barry Y pensar en qué hacer después ¡Vuelva! ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Quién! ¿Barry? Al, el porche está lleno de colvos, esto es como en los pájaros, tío Que no te vean, voy para allí Y no abras la puerta ¿Estoy loco o qué? Escóndete, volveré pronto Y por lo que más quieras, no apagues la luz Aún tenía que llegar hasta Barry en la cabaña Pero al menos había salido del bosque ¿Estoy loco? ¿Estoy loco? ¿Estoy loco o qué? Una historia no es una máquina que hace lo que le pides Es una bestia con vida propia Puedes crearla y darle forma Pero conforme crece empieza a tener sus propios deseos Cambiar algo puede crear una reacción en cadena de sucesos Que se extienda por toda la trama Los personajes deben ser sinceros consigo mismos Los acontecimientos deben seguir una lógica adecuada a la trama Un solo error y la magia desaparece La historia muere Alice muere Puedes aprender sobre la naturaleza y sobre ti mismo Y, si no hay nada No hay nada Solo hay nada Pero si no hay nada Gracias por ver el video. 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 ¡Barrie! 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 Barrie! ¡Barrie!